Bueno, yo creo que tuvimos una introducción muy ilustrativa, muy buena Sobre lo que son las trompetas y llegamos a ahora acontecimientos un poco distintos La palabra de Dios, las trompetas anuncian guerras, lo hemos visto ya Es una cosa importante porque las trompetas son las que alertan al pueblo Hoy tenemos un sentido espiritual, fue la base del pueblo de Israel en aquel tiempo Recuerden que las grandes fiestas del Yom Kippur o Día del Juicio Se celebraban al son de las trompetas Y una de las cosas importantes que tenemos es cómo Israel le dio importancia a esto Cuando se terminan los sellos hay un ángel que da trompetas Siete trompetas suenan en ese momento Un acontecimiento tras otro empieza para dar a conocer los acontecimientos del Apocalipsis Durante todo el tiempo que se llevaba el arca de Dios Se anunciaba al son de trompetas en Éxodo Durante todo el tiempo que habían acontecimientos importantes La trompeta hemos visto ya fue un instrumento de alarma, de alerta Su sonido es especial, su sonido despierta cualquiera Su sonido alarma, su sonido tiende a electrificar todo el cuerpo Y es por eso que las siete trompetas son siete acontecimientos Que tienen que despertar al pueblo de Dios En el Apocalipsis la trompeta se tocaba muy esporádicamente en los primeros capítulos La primera vez que aparece la palabra trompeta en Apocalipsis 1.10 Luego en Apocalipsis 4.1 Pero a partir de ahí en el capítulo 8 las trompetas son repetitivas Ya se empiezan a tomar fuerza y empiezan a sonar La Biblia dice que tenemos que tocar trompeta en Sion Lo dijo el pastor Danilo Así que por lo tanto queremos sonar la primera trompeta Hemos usado una base importante para sacar algunas de las informaciones que tenemos Y vamos a usar el libro que de chico Armó de conocimiento al famoso inventor El inventor más grande del mundo Tomás Alva Edison El libro que fascinó su vida Y que siendo un niño ya se lo había leído Y estaba dando instrucciones sobre ese libro en parte de historia Decadencia y ruina del imperio romano Del cardenal Gibbons Este es un libro Es una joya Es una joya muy hermosa histórica No lo busquen en español porque creo que no existe Yo lo busqué mucho en español hasta que Tuve que acudir al hermano Hidel Y el hermano Hidel me lo consiguió en inglés Porque en español No lo he encontrado yo en español Creo que no existe Lo busqué durante mucho tiempo Porque en muchas partes de los historiadores citaban a Gibbons Pero yo nunca lo conseguí hasta que Le hablé al pastor Hidel Y él me lo consiguió Está en inglés pero Se puede leer Y se sacan partes de él Y este Es una joya en cuanto a historia romana Vamos a empezar de esto El imperio romano Tuvo más o menos una dinastía De más de 1500 años Se empezó con el gran hombre llamado Numa Pompilia Y recuerden que bajo la Bajo la creencia de lo que era Roma En la historia romana se dice que Roma había sido fundada por dos hombres Rómulo y Rémulo Que estos a su vez habían sido amamantados por una loba Y bueno Roma Copia una gran parte de la cultura Griega Y origina su propia mitología Basado siempre en la cultura griega Los griegos tuvieron a Zeus Ellos tuvieron a Júpiter Pero ellos pudieron conquistar con las armas al mundo Pero no pudieron conquistar con la cultura Porque los griegos habían dado una cultura muy extensa En cuanto a lo que fue la mitología griega La Roma de Numa Pompilio surgió Avanzó Hasta que llegamos a la Roma Imperial Y finalmente a la Roma Papal Las primeras cuatro trompetas Se refieren casualmente A la caída del imperio romano occidental Las siguientes dos trompetas describen la caída de Roma Oriental Y la última trompeta describe la destrucción De todos los poderes terrenales bajo la segunda venida de Cristo Las siete trompetas enfocan el reinado El cuarto reino de Daniel 2 y de Daniel 7 Los hombres del tíber que conquistaron Los hombres del tíber que conquistaron Con sus espadas cortas al mundo Los hombres que dieron fuerza Que dieron tiranía Roma se levantó como el imperio de hierro y de fortaleza ¿Quién podía contra Roma? El orgullo de la grandeza de Roma fue increíble Hay un precioso libro que se llama Los doce Césares La mayoría de ellos Aparte de que fueron asesinos completos Fueron homosexuales La depravación estaba en ellos Los primeros doce Césares O los doce Césares de la historia Formaron de Roma un imperio increíble Pero también formaron de Roma un imperio corrupto y malo Un imperio de abuso Un imperio de desgracia Un imperio de calamidad La grandeza de Roma se basó en la fuerza con que se levantó En el orgullo y en la prepotencia con que peleó Y se creía Como creyó el rey Nabucodonosor Babilonia nunca caerá Y los romanos nunca pensaron que Roma iba a caer Pero la caída de Roma se da Bajo la unión de las tribus bárbaras Que hacen una invasión al imperio romano Y empiezan a debilitarlo No solo a debilitarlo Empiezan a dividirlo Recuerden que es En la debilidad Y en la división Donde nosotros podemos encontrar La derrota para cualquier enemigo Por eso hay un dicho que dice Divide ¿Y qué cosa? Divide y vencerás Abramos las sagradas escrituras En el capítulo 6 de Apocalipsis Perdón capítulo 8 Los siete ángeles que tenían las siete trompetas Se dispusieron a tocar El primer ángel tocó la trompeta Hubo granizo Fuego mezclado con sangre Que fueron lanzados sobre la tierra Y la tercera parte de los árboles Se quemó Y se quemó Toda la hierba verde El primer ángel toca la trompeta Cae granizo Que arrasa la tierra El fuego indica destrucción La sangre simboliza La terrible matanza Que se dio Es con granizo Que se arrasa la tierra Es con fuego Que se destruye Y es con sangre Que se ve el resultado De la desgracia De alguien que quiere destruir Alarico Al mando De los visigodos Es el primer Rey germano Que llega ahora Para empezar Una guerra contra Roma Pero cae a la tercera parte Del imperio romano ¿Quiénes eran ellos? Los visigodos surgieron En grupos Góticos anteriores Posteriormente Y habían invadido El imperio romano A partir del año 376 Habían derrotado A los romanos En la batalla De Adidrópolis Los visigodos Invadieron Italia Saquearon Roma En el año 410 Se establecieron En el sur De Galia Como federados Del imperio romano Y tras la derrota Del año Del año 507 Pasaron A establecerse En Hispania Creando un gran reino Que abarcaba Toda la península Hasta que fueron Derrotados Por los árabes Los visigodos Eran Pueblos germanos Y lograron Rebelarse Alarico Estaba al frente De ellos Su rebelión Fue increíble Lograron Destruir El reinado De Roma O el imperio romano Había sido Odiado Increíblemente Muchos pueblos Habían querido Derrotarlo Pero los romanos No solo tenían Fuerza y poder Causaban pavor Nadie osaba Enfrentarse a ellos Y en muchas Oportunidades Los romanos Usaron Estas tribus Bárbaras Para poder Someter a sus enemigos Pagaban mercenarios Roma Aparte de su ejército Pagaba mercenarios Y los mercenarios Eran los primeros Que iban al frente De la batalla Por último Se sacrificaba El reinado romano Es increíble Como este imperio Llegó a ser El imperio Del hierro Es increíble Como este imperio Llegó A surgir Pero vieron Dos grandes Generales En la historia Y se verá Ya En las otras Trompetas Uno Atilas El único Que logró Unir a todas Las tribus Bárbaras Y otro Muy importante En los romanos Adesio El que logró Unificar Roma Para enfrentar Las tribus Bárbaras Ambos mueren Muerto Atila No hubo Ningún rey No hubo Ningún Bárbaro Que pudiera Unir Las tribus Bárbaras Como lo hizo Atila Muerto Adesio No hubo Nadie Capaz De tener La fuerza Y la firmeza Sobre el reino Romano Y así Vamos a ver Cómo en las profecías Estos imperios Caen Alarico Dirigía A los godos Y arrasó Macedonia Grecia Cruzando los Alpes Y saquearon Roma En una manera Increíble Atacaron parte De lo que hoy Es Francia Y se establecieron En el norte De España ¿Por qué Se les llamaba Tribus Bárbaras? En primer lugar Estaban fuera Del imperio romano Aunque Pertenecían Y estaban Suyugados Su manera De pelear No era una manera De pelear Tan organizado Y tan militar Como los romanos Pero si eran Bárbaros Para pelear La fuerza Con que peleaban La gallardía Con que peleaban Y no solo Y no solo eso La crueldad La frialdad Que tenían Para matar Más tarde Sería la caída De los mismos romanos Una de las partes Una de las partes Más Lindas de Roma No recuerdo Ahorita El nombre En cuanto A árboles Y en cuanto A césped Y en cuanto A la parte De la naturaleza Fue Lo que los Visigodos Atacaron Y destruyeron Según algunas Fuentes históricas Y algunas Fuentes De escritores Los visigodos Querían dar Un golpe Al orgullo De Roma Destruyendo Sus cosas Más hermosas Y Roma Había logrado Experimentar Una cantidad De jardines Y de lugares Bellísimos Los visigodos Cayeron ahí Y quemaron Destruyeron Tocaron el orgullo De un imperio Que se decía Ser la belleza Y la grandeza Del mundo A finales Del cuarto siglo Se da el toque De la primera Trompeta Gibbon dice Que este Fue El inicio De la destrucción De un imperio Que se creía Que no Iba A caer Gibbon dice Que este Fue El inicio De la pesadilla Del imperio Romano La nación Goda Es la primera Que alza Sus fuerzas Y sus espadas Al sonido De la primera Trompeta Por eso Hemos dicho Que las primeras Cuatro trompetas Tienden a la caída Del imperio Romano occidental Las otras Al oriental Roma Sería destruida Desde todos Los ángulos Bajo estas Tribos bárbaras Y estudiar De ellos Ver sus culturas Uno se Se admira Desde el hecho De la simple Alimentación Que llevaban No les importaba Nada Eran desenfrenados En el sexo Y eran desenfrenados En el apetito Especialmente Los unos Y eran desenfrenados En la matanza Solo así Se podía Derrotar El imperio Recuerden Que en la estatua Nosotros tenemos Diez dedos Como Roma Se dividiría Como Europa Se partiría Dentro de sus Emperadores Como fue Herodes Calígula Que fue uno De los peores Que tuvo Tuvieron La fortaleza Y la más La más Grande adoración No solo Al paganismo Sino al sexo Desenfrenado El cristianismo Sufrió mucho Bajo este tiempo El cristianismo Fue totalmente Avasallado Durante este tiempo Fueron los cristianos Del espectáculo Y el juguete De todos Los nobles romanos Y de un pueblo Impío Cuando se gozaban Viendo como Las vírgenes De los cristianos Eran comidas Por los leones Como muchos De los cristianos Eran matados Por gladiadores El cristianismo Fue un juguete De una nación De hierro Impía Que sin misericordia Sería arrasada Por las tribus Bárbaras Roma recibió Que venir Con más fuerza El imperio romano Fue uno De los más antiguos Y de los más grandes Y de los de más tiempo Más de 1500 1400 años Según dice Gibbons La Roma La Roma del Numa Pompilio La Roma De los emperadores Y finalmente La Roma De los papas También habrá Una destrucción Para la Roma Papal Las siete trompetas Son acontecimientos Políticos De guerra Y destrucción Y hoy se sonó La primera Bueno la sonó El hermano Danilo ¿Verdad? Hoy se empezó A sonar No porque hayan Empezado hoy Sino porque hoy La empezamos a estudiar Que el Señor Nos pueda bendecir La temer De mal De mal Si te empezó Gracias por ver el video.